Junín, Avenida La Cantuta, en 30%. Continúa avances en pistas y veredas de la Avenida Cantuta, acceso al puente comunero 3. El importante anillo vial beneficiará al transporte interprovincial y evitará el congestionamiento vehicular. Hasta el momento, se informa que el proyecto tiene un avance de 30%, teniendo un presupuesto de más de 130 millones. De la misma manera, la Municipalidad Distrital de El Tambo, Gobierno Regional Junín y Salud firmaron un convenio que favorecerá la culminación de toda la Avenida Cantuta, desde la Avenida Mariscal Castilla hasta el pase del puente Cantuta. Tras meses de gestión, se logró la firma del convenio que permitirá el uso de 19.000 m2 del terreno de salud en el distrito de El Tambo para la construcción de la vía de cuatro carriles que conectará al puente comunero 3, Cantuta. La margen del río Mantaro y E-Salud, en el afán de colaborar en ese progreso de Junín, de Bancayo, ha donado, o sea, ha entregado en sección de uso, 19.000 m2 más o menos de terreno para la Avenida Lacantuta, que eso es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, E-Salud va a seguir trabajando coordinadamente con la Municipalidad. Un convenio mediante el cual E-Salud está cediendo para el uso de una vía que va a ser la nueva Avenida Cantuta y el puente Cantuta, de más de 12.000 m2 de sesión en uso. Este nuevo anillo vial a favor de 500.000 pobladores tiene una inversión de más de 150 millones de soles y lo integra el puente comunero 3, con 132 millones, los accesos desde el distrito de Pilcomayo, por 7 millones, y el acceso de la Avenida Cantuta por el distrito del Tambo, con 11 millones de inversión. Arequipa, Puente Arequipa, La Joya, en 34%. La instalación del puente Arequipa, La Joya, obra valorizada en 114.579.587 soles, estará listo para fines de noviembre próximo. La obra se ejecuta en dos frentes. El primero contempla la construcción de las prelosas o plataformas que se edifican en la ciudad de Lima, en el taller de Semprotec. El segundo es la superestructura que contiene el armazón y arcos del puente, la misma que se fabrica en el taller de Simulai, en Italia. En tanto, la superestructura registra un avance del 34% y tiene programado su embarque a la ciudad de Lima en julio próximo, por lo que su arribo a Arequipa está proyectado para los primeros días de agosto. Ello permitirá iniciar el proceso de montaje del puente propiamente dicho durante el transcurso de ese mes, el cual tendrá una duración aproximada de tres meses, por lo que se estima que en noviembre el puente de integración Arequipa, La Joya, estará listo. El puente de la vía Arequipa, La Joya, tendrá 392 metros de longitud, cuatro carriles, veredas y vermas que ayudarán a reducir la congestión vehicular, evitando que los transportes de carga pesada ingresen a la zona urbana. Se calcula que aproximadamente 2.500 vehículos circularán al día a través de este puente. Este componente inició el 31 de octubre del 2017. El plazo inicial de entrega era en marzo de 2019. Sin embargo, la obra ha sufrido diferentes complicaciones, paralizando a inicios de 2019, preliminarmente por periodo de lluvias y luego por cambios en la normativa de construcción. En enero de ese año cambiaron los parámetros, dando en la normativa antisísmica, lo que obligó a reformular parte del proyecto. Las nuevas disposiciones en construcción obligaron a hacer pruebas de viento para verificar la solidez de la estructura, además del reforzamiento de pilares. Ayacucho, Puente Unión Mantaro en 60%. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su unidad ejecutora Provías Nacional, trabaja en la instalación del puente modular Unión Mantaro, que integrará los departamentos Junín y Ayacucho, y que ya tiene un avance del 60%. El puente Unión Mantaro forma parte del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Braem, pues se ubica en el kilómetro 7 de la ruta Rosario-Canaire-Unión Mantaro-José Olaya-Yaviro, en el distrito de Vizcatán, del N, provincia de Satipo, región Junín. Con la instalación de esta infraestructura que cruza el río Mantaro, se mejora la conectividad vial de la zona del Braem, lo que impulsará su desarrollo económico. La optimización de la vía permite que los productos agrícolas se trasladen hacia mercados más alejados, lo cual amplía las oportunidades para los agricultores. Este nuevo puente colgante modular tendrá una longitud de 155 metros. Su inversión es de 7.4 millones de soles. La supervisión de dichas labores es realizada por especialistas de la Dirección de Puentes de Provías Nacional. Puno, Hospital Materno Infantil de Juliaca. Con el cronograma acelerado, vienen avanzando la construcción del Hospital Materno Infantil de Juliaca, en el que se invierte más de 38 millones de soles. En el marco de la política de celeridad emprendida en el Gore Puno para la pronta culminación de las obras, el equipo de especialistas, técnicos, administrativos y personal obrero de la obra Hospital Materno Infantil de la ciudad de Juliaca vienen redoblando esfuerzos para su culminación. Hasta la fecha, se vienen concluyendo en los bloques de salud 1, 2, 3, 4, 5 y 15, que comprenden trabajos de arquitectura, instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánica. Asimismo, se vienen ejecutando trabajo de tarrajeo de interiores, pintura y enchapado de porcelanato, colocado de ventanas, puertas y otros. Correcto, si bien ustedes pueden apreciar la parte externa, no tenemos mucha intervención, sin embargo, en la parte interior son donde las partidas que se vienen ejecutando actualmente, en los cinco bloques que corresponde el hospital. Si podríamos de repente pasar para que podamos ver los trabajos in situ. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, nos acompaña con las cámaras, por favor. Estamos ejecutando acá trabajos en el bloque 1, que corresponde a todo lo que es consultorios, ¿no? Estamos en la etapa de acabados. Como ustedes pueden observar, se están ya instalándose las puertas, que es la parte final. ¿Cuál es la parte mecánica que nos puede ilustrar, por favor? Sí, mira, estamos en la etapa de instalación de las redes de tuberías de gases medicinales, que no están en este ambiente, están en los ambientes 3, 4 y 5. Estamos ya en este preciso momento instalando todo lo que son redes de oxígeno, vacío, aire medicinal y aire comprimido industrial. CIMA Perú, patrulleras CB90, puestas a flote. CIMA Perú informa que en el centro de operación del Callao, las patrulleras de interdicción marítima CB90, Máncora 1303 y Lobitos 1304 fueron puestas a flote. Asimismo, se continúa realizando la instalación del sistema de tuberías, sistema eléctrico e instalación de equipos de comunicación y navegación. Además, se continúa con los trabajos de acomodación. Cabe destacar que ambas unidades cumplirán funciones de seguridad marítima, protección del medio ambiente, combate de pesca ilegal, narcotráfico y contrabando en el litoral peruano. Cabe recordar que los CB90 son naves multiplataforma de alto rendimiento que están diseñadas para desempeñarse no solo como patrulleras de interdicción marítima o fluvial. También son capaces de realizar misiones de combate, patrullaje, vigilancia y defensa costera u operaciones especiales. Tienen una eslora de 16,43 metros, manga de 3,83 metros y calado de 0,8 metros. Desplazan 18 toneladas en configuración estándar y unas 25 a plena carga. Están propulsadas por dos motores diésel y dos propulsores de chorro de agua camegua que les permiten alcanzar una velocidad máxima de 45 nudos. La tripulación es de 3 y puede transportar de 16 a 18 efectivos. Dispone a proa de una rampa que permite a sus efectivos desembarcar rápidamente en playas o zonas de difícil acceso. Junín, Hospital de Chupaca en 13% El moderno hospital de Chupaca, que se construye con 76 aisladores sísmicos que reducen hasta un 80% de movimientos telúricos, presenta nuevos avances físicos y se culminará en septiembre del próximo año, beneficiando a la población de la tierra de los chapich. Este proyecto también, que forma parte del Plan Regional Junín, se reactiva y brinda mano de obra a más de 130 personas, entre ellos personal calificado y no calificado, y en su pico más alto se brindará trabajo a más de 250 personas. De igual forma, el cronograma avanza a ritmo acelerado y se sigue con las reuniones constantes con el equipo técnico del Gobierno Regional de Junín, que lidera el gobernador, para reportar los avances en los diferentes frentes de trabajo. En el citado nosocomio, se instalarán 76 aisladores y 10 deslizadores sísmicos. El referido sistema protegerá la estructura y a los pacientes. Esta técnica consiste en apoyar una edificación sobre dispositivos muy flexibles en relación a la propia estructura. En esos momentos se está realizando el vaciado. Bien, actualmente estamos realizando la especialidad de estructuras, como podemos ver, estamos haciendo el vaciado del tercer nivel, de la loza del tercer nivel, estamos vaciando concreto. A su vez, eso lleva las partidas de acero, encofrado, concreto, así como también llevamos haciendo las especialidades también de arquitectura, como por ejemplo, sentado de muro de ladrillo, haciendo ya los acabados de tarrajeos, como podemos apreciar en la imagen, los acabados de tarrajeos. Y a su vez, también estamos ya trabajando toda la parte sanitaria con lo que son instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de comunicaciones. Municipalidad de Lima, vía Pasamallito en 60%. La Municipalidad de Lima, a través de Emape, continúa con la construcción de la nueva vía Pasamallito, que unirá Comas con San Juan del Urigancho, en tan solo 30 minutos, beneficiando a más de un millón de ciudadanos. Con un 60% de avance, actualmente se lleva a cabo el corte de terreno en roca fija y fracturada, la ejecución de sardineles y muros de contención, entre otras acciones. A lo largo de los 9 kilómetros de obra, trabajan más de 25 unidades de carga pesada, como excavadoras, cargadores frontales, retroexcavadoras, rodillos compactadores, minicargadores, bolquetes, motoniberadoras y martillos hidráulicos. Las más de 150 personas que laboran en la ejecución de la infraestructura, entre ingenieros, topógrafos, vigías, señalizadores y operadores de equipos, cuentan con todos los elementos de protección y cumplen con el protocolo de bioseguridad para garantizar su bienestar en el contexto de la actual coyuntura sanitaria. Cabe destacar que la nueva vía Pasamallito incluirá carriles de ida y vuelta, 35.847 metros cuadrados de veredas de concreto, 5.783 metros cúbicos de muros de contención y áreas verdes, así como rampas, sardineles, camellones, tachas, guardavías y señalización vertical y horizontal. La libertad de estrabe de Chavimochic en 70% Según el estado situacional proporcionado por el gerente general del proyecto especial Chavimochic, Edilberto Nike, la estructura de la presa Palo Redondo se encuentra en 70% de avance, es decir, se han construido 70 metros de los 90 que deben tener, con un adelanto financiero de 226 millones de dólares. Sin embargo, esta emblemática obra de irrigación que alimenta de agua a los cultivos agrícolas de la libertad se detuvo luego de que se destapó el caso de megacorrupción de Odebrecht. Cabe precisar que el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Hugo Obando, señaló que la atenda pendiente presentada por la empresa concesionaria el pasado 30 de mayo ha sido enviada ya al Midagri, al MEF y a Pro Inversión, quienes ahora deben emitir opinión sobre la misma para destrabar la obra. A la fecha, con la primera etapa del proyecto, se han incorporado al cultivo 12.300 hectáreas de tierras nuevas, se han mejorado 5.331 hectáreas en el Valle Chao y 12.113 hectáreas en el Valle de Biru, mientras con la segunda etapa de Chabimochi se incorporaron al cultivo 12.708 hectáreas de tierras nuevas y se mejoraron 10.315 hectáreas en el Valle Moche. Con la culminación de la presa, también se asegura para toda la provincia de Trujillo el abastecimiento del 100% con agua potable de alta calidad, las 24 horas del día a través de la planta de tratamiento de agua potable, que produce hasta 1.250 litros por segundo y la generación de energía eléctrica con 8.4 megavatios para seguir beneficiando a cientos de familias de Chao. Loreto, Laguna Zapi-Zapi El proyecto Laguna Zapi-Zapi reporta nuevos avances. El proyecto contempla malocas, puentes peatonales, stands para venta de artesanías, restaurante, entre otros. Su electrificación y luces serán la atracción en las noches para los visitantes. Además, contribuirá a la reactivación del comercio y turismo de la provincia. Ese es uno de las malocas que tendrá ese lugar turístico. Se ve, se estima que será el principal de la ciudad, impulsando así el turismo no solo local, sino también internacional, para conocer y mostrar las virtudes que tiene esta bella ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 6 millones de soles. Viene entrando ya a lo que es los últimos detalles, en lo que es el tablado de los puentes y de las malocas. Estamos haciendo la limpieza también para poder abrir de lo que está. Y ya hemos tapado lo que es la entrada de la laguna como tal. Podemos observar ahí, está la máxima autoridad viendo los detalles de cada uno. La última supervisión que hemos realizado a hoy, estamos viendo un avance significativo. Gracias por ver el video.